Bueno, actualidad que en verdad no nos dejó para leer un libro en el verano. Uno dice en el verano, se pone al día con los libros, alguna cosa, no fue así. Lamentablemente yo tracé una fecha, el 25 de enero de 1997, cuando asesinaron a cabeza, vos tomás nota que después ningún otro verano fue tranquilo, ningún otro verano fue para el sosiego, para la tranquilidad, sino que fue de alto dinamismo político y este verano no podía ser de otra manera cuando había una elección que pasó hace casi un año y recién ahora se venden los frutos de aquella elección que la gente votó hace un año. Entonces, bueno, uno percibía que el verano iba a ser dinámico. Claro, y quizás para tener un repaso más o menos ordenado, tenemos que empezar desde el día de hoy, de las cosas que pasaron en el día de hoy, para empezar a descubrir cuáles son, digamos, los distintos elementos que lleva a una situación como la que estamos viviendo, de incertidumbre, de crispación y de un final que evidentemente no nos hace bien a la sociedad argentina. Mirá, yo estoy hablando en estos últimos días con muchos dirigentes que son aliados del kirchnerismo. Uno de ellos es un funcionario de primerísimo nivel. Y no entienden por qué se pelean con todos. Y estoy hablando, digo, funcionario de primer nivel de gobierno nacional, ni que hablar de la provincia de Buenos Aires, y el 80% de los intendentes que no creen en esto de que nos van a venir a buscar, que no entienden cómo ellos estando bien, sin ninguna dificultad, sin ningún apremio, tienen que estar pagando las consecuencias de dispararle a todos con el solo objetivo de quedar solo en la escena. Ahora, evidentemente el tema de los intendentes es un tema muy particular. Ya han comprobado en un par de elecciones, inmediatamente pasadas, que su convocatoria, su adhesión con la gente, es mayor a la adhesión nacional. Sí, tiene que ver mucho, primero porque en los municipios no se da esta pluralidad de dirigentes y de protagonistas políticos que sí se pueden ver a nivel nacional. Hoy la política está mediatizada, entonces vos tenés 3 o 4 dirigentes de primer nivel que siempre están en la tele, que siempre están en la radio y que siempre están en los diarios. En los municipios no se da. Entonces vos te das cuenta que si no surgen situaciones que proyecten 2, 4, 6 u 8 años, como sucedió, por ejemplo, en La Plata, como se dio en Lanús, donde después de varias e insistentes presentaciones siendo derrotados, después terminaron ganando, en los municipios esto no se da. Entonces los intendentes tienen el poder político, tienen las herramientas para manejarlo, pero tampoco van a las patadas con la sociedad. Por más que sepan que no pueden perder, no se llevan a la patada, no agarran a los opositores y los encierran, salvo algunos municipios que sí lo hacen, pero bueno, son los menos, son los más chiquititos, los menos... Claro, vos sabés que yo escuchaba ayer a Eduardo Dualde en C5N, en un programa que tiene oro, que en realidad lo vi muy amable, ya muy amable con Dualde, y hacía esta reflexión respecto de los municipios, de los municipios de los intendentes municipales. Dice, ellos fueron elegidos para gobernar en sus municipios y no para opinar o para enrolarse en la política nacional. Y ellos saben muy bien que si le dan obras tienen que aceptarlas, sería suicida que no lo hiciesen. El tema es cómo las aceptás. Claro, ahora tengo para terminar el concepto de Dualde, ¿no? Y después termina diciendo, bueno, ellos saben que hasta fin de este año lo van a hacer, ahora después seguramente cada uno va a tomar otro rumbo. Alberto Fernández decía más o menos lo mismo, es más, el ex jefe de gabinetes de Kirchner y de la primera etapa de Cristina Fernández de Kirchner, me decía que él está hablando con todos los jefes comunales que vos te puedas imaginar, y que efectivamente plantean el interrogante que le abre electoralmente la estrategia que plantean los Kirchner. El mensaje de hoy de la Presidenta va en sintonía con el mensaje que le dio a los legisladores en el día de apertura de las sesiones ordinarias, es decir, me importa nada lo que opinen ustedes, yo voy a seguir gobernando de esta manera. Y entonces, provoca ruido. Ahora vos sabés que nosotros, los que venimos de la generación de los 70 y que nos enrolamos en la actividad militante y que luchamos por una idea, jamás íbamos a levantar una bandera por el pago de la deuda, vamos a morir por el pago de la deuda. Esto es lo que me extraña, que se han desfasado las banderas por las cuales se encolumnaba la sociedad. Creo que este es el error garrafal de la política hablando en sentido práctico y concreto. Uno puede luchar por los que menos tienen, puede luchar por la libertad, puede luchar por la soberanía, puede luchar por la patria, por la igualdad, por la inclusión. Títulos que nos pueden convocar aún a los que pensamos ideológicamente de manera diferente.